Hola, estamos en la segunda parada de la Vuelta a la Península, en la área El Hornillo Playa, que os la vamos a enseñar entera, y luego nos vamos al pueblo que se llama... Almay. ¡Yate! ¡Vamos! Aquí está la basurera. Aquí es donde lavamos los platos, Ada y yo, porque vosotros no lo hacéis nunca, y aquí es el desagüe, y para llenar el agua, ahí al fondo. Muy bien, este área tiene aquí para lavar los cacharritos, ¿eh? Aquí está la lavandería, que ya la hemos usado, porque teníamos el cubo lleno de ropa. Y tiene la lavadora. Y la secadora. Y la secadora. 4,50 euros la lavadora, y 3,50 euros la secadora. Y hay que decir que va con jabón, ya tiene el jabón incorporado. Jabón incluido. Esta es la ducha de los chicos. ¿Y cómo funciona? Se tiene que poner un euro, y después sale el agua. ¡Wow! Genial. Así que, área con ducha. Aquí tiene para cambiar el poti, y aquí tiene... Los lavabos. Lavabos de chicos y chicas. ¿Ese es de chicas o es de chicos? De chicos. El área es enorme. Mirar nuestra parcela. Qué chula. Ya hemos dormido aquí. Abriendo las ventanas, corre la brisa del mar. Que el mar está ahí, que ahora os lo enseñamos dónde está. Y se duerme genial, aunque haga mucha calor. ¿A que sí? Sí. Super bien. Y mi parte favorita. Tenemos aquí una heladería. Helados de todo tipo. Y aquí está el supermercado, donde hay agua fresca, pan cada día, hasta pizzas y todo. Está muy bien, ¿eh? Es un área. Tiene un montón de cosas. Y productos para caravani. ¿Eh? También se delineó. Estás súper, súper bien. Esta es mi parte favorita del área. Ya veréis cuánto tardamos de la parcela a la playa. Aquí está nuestra casita. Y venga, ¿contáis conmigo o no contamos? No cuento contigo. No cuentes conmigo para nada. Es que pasa de todo. Venga, vamos para allá. Y mirad la playita. Qué bien. Ya os hemos enseñado el área y ahora vamos a ver el pueblo. Este es el super camino para llegar al pueblo. Y para llegar al área en coche también, bueno, es la autocaravana. Ah, la autocaravana. Sí, sí, es este. Esta es la autopista que tenéis que escoger para venir hasta aquí. Y ahí está el Toro de los Bornes. Lo único malo que vemos de ir al pueblo es que tenemos que cruzar por aquí. Así que, a vigilar. Tú primero. ¡Vale! Las 10 de la noche, 29 grados. ¿Y qué? ¿Qué notáis aquí en el pueblo? Pues calore, calore. No veas qué calor hace. ¿Sí, eh? Sí, sí. Te subió por los pies, te subió por la barriga, el cuello y te coge. La verdad que desde el área, que estamos ahí con la brisa del mar, aquí se nota un montón. Mucho más calor aquí dentro del pueblo que ahí en el área. Menos mal que dormimos en el área, si no, no morimos. No, no, si fuera... Si tuviéramos aquí en el interior, que ya he visto que hay 15 minutos caminando, que está al lado. ¡Cuidado, pedo! ¡Ay! Joder, joder, qué susto. ¿Qué ha pasado? Después me dio un perro, fue el pueblo. Un perro o no, un perranco. Ada, ¿estás bien? ¿Eh? Ahí se muere el susto. Pero me sé para la alcaldía. Oiga, ¿a la alcaldía? Es más rápido de lo que he pensado. Claro. ¿Te vas a presentar? Sí, para la alcaldía. Ahora me invito. Sandra se presenta a la alcaldía de Almayate. Sí. Voten a Sandra. Sí, ahora me invito. Voten. Sentimos no enseñar a los pueblos... ¿Qué votes? Voten. Voten. Sentimos no enseñar a los pueblos de día. Pero es que ya estamos sudando a hora de noche. Entonces, de día es imposible. Nada, y más es si nos persiguen los perros. Claro. Ahí sudamos más, ¿eh? Otro. ¿El pueblo de los perros? No, no. El pueblo de los perros. Bueno, pues hasta aquí el... Vamos a intentar atajar, por favor. No vamos por donde el perro. ¿No? ¿Vamos a tratar ahí? Vale, pues ¿por dónde? Saltaba allá. Vale. Pues muy bien, ¿eh? La alcaldía. Ahora... Muy bonita. Se nos está haciendo de noche. Así que vamos a buscar algún sitio para cenar. El sitio que nos han recomendado. A ver qué tal. Pues ya estamos en la tapería de Toki... De... 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 De Koki. De Koki. Koki. Toki. ¿No Toki? ¿No te Toki? ¿No te Toki? Bueno. Ya tenemos la carta. Y ahora tiene ahí la carta también. Nosotros tenemos aquí la etapa, sé que sí. ¿Eh? Yo sé si estás hablando. Las tapitas, no sé si se aprecia. A euro cincuenta. Todas. Y tapas especiales a dos euros. ¿Qué, qué, qué? Las hamburguesas. Las hamburguesas, ¿a cuántos están? Cuatro cincuenta, un euro. Cuatro cincuenta, tres cincuenta, tres. No, no, no. ¿No querríais mejor unas tapitas? No. Mira. ¿Ahora tú también te a caña? No. No, no, no. Es hamburguesa. No, no, no. Con una mala influencia. Dos tapitas. Tapas, tapas, tapas. Tenemos más horas, rica. Vale, tapas. Primera tapita. Boquerón, boquerón, boquerón. Boquerón, boquerón. Rico, rico. A ver qué tal más. Empiezan a llegar las tapitas. ¿Pili, pili? O pilipil. O pilipil. Pilpil. Pilpil. Bolitas de queso y los saquitos. A ver qué tal. Oye, no hemos visto. Ada, ¿no habrás pedido un donut para...? ¿Qué? ¿No sabes? ¿Cómo que no sabes? A ver, dale un mordisco. Dale un mordisco al donut. Vigila, quema. Sí, sí. Quema, quema, quema. Ahora probemos. Y aquí como unos montaditos. Unas croquetas que no me acuerdo de qué hemos pedido. Y esto tampoco me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo de qué hemos pedido. Teníamos hambre y hemos dicho esto sí, esto sí, esto sí. Bueno, aproveche. ¿Qué Jordan? Qué azahomorguesa. Pues sí. Esta es la del restaurante, la Koki. Venga, pues estamos esperando todos que el bocado. El bocado del siglo. ¿Qué te cabe la boca? Ah, qué buena. Y Ada también tiene su hamburguesa. Así es que madre mía, ¿cómo os vais a poner? Y eso que queríamos coger tapas. ¿Habéis visto el caso que nos hace? Sí. Es lo que hay. La intención. No, 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 no. Glotones. No, 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 no. Que se me escurre todo. ¿Que te escurre? Ya hemos cerrado. Aquí tenéis la cuenta. 40 euros, los cuatro, bebida y todo lo que hemos pedido. Así que muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? Un teléfono. Tenemos otro teléfono. ¿Qué? Y es que no sabíamos si nos han cerrado la puerta del camping. Bueno, del área. Del área. Sí. 11 y 30, a ver qué sale aquí. 11 y 36 de la noche. Tenemos 24 minutos para llegar. Ni eso, ya verás. A ver, ahora os explicamos. Y ya vamos dirección al área. En este camino iluminado por nuestro foco, claro. ¿Hada, bien? ¿Sí? Nadie ni nada de miedo. ¡Uy, qué susto! ¿Qué pasaría si ahora mismo apagamos la luz? Voy a apagar la luz. Sí, sí, sí. Así es el camino hacia el área. ¿Nos oís? Sí. ¿Nos veis? No. Y nosotros tampoco vemos nada. Y sí, el problema es que si encendemos el foco, ¿qué pasa, cariño? ¿Qué te ha pasado? ¡Que vienen bichos! Vienen todos los bichos diciendo, voy a la luz, a la luz. Ahí ya está. Ahí los farolas que veis allí es el área. Así que ya estamos llegando. Sí, sí, pero os explico una cosa. Igual está cerrado. Y tenemos que darnos la vuelta y ir por otro camino. Y ir por otro camino a la playa. No, ya verás que no. Ya verás que podemos entrar. Bueno, bueno. ¿Qué? No estoy muy seguro, ¿eh? ¿No? Ahora lo vemos. Bueno, pues... Está abierta. Está abierta aún la valla. Porque cierra a las... No sabemos. No lo pone. No lo pone. Pero que esa valla que hay ahí se cierra. Y luego está aquí la barrera. Así que vamos a despedirnos ya aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Mañana seguimos la ruta. Nos vamos a otra zona que está en Cádiz, ¿no? Vamos para Cádiz. Tres horitas de autocargar. Y un bicho. Y nada. Nos vemos. Adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.